Vamos a retomar el contacto con Felipe Vicencio, quien a esta hora nos va a entregar información respecto a los brotes de influenza que están afectando a Estados Unidos. Sí, recordemos que la campaña aquí en nuestro país comienza el 7 de marzo. Estamos hablando de la campaña de vacunación contra esta enfermedad. Felipe, hay nuevos antecedentes en torno a la influenza. Cuéntanos, buenas tardes. El virus de Miami es una persona con virus influenza tipo B y los cuatro casos de familiares que llegaron desde la ciudad de San Francisco a nuestro país son casos confirmados por la clínica Las Condes. Personas con virus influenza tipo A, el mismo virus, según aclara la clínica Las Condes, que estaría afectando a Estados Unidos muy bruscamente esta temporada de invierno. El virus influenza A, H3N2, sabemos que es un virus bastante agresivo, se ha visto con bastante preocupación. Incluso el Ministerio de Salud ha dicho que ha adelantado su campaña de vacunación de influenza en una semana, partiendo sobre todo con las personas que trabajan en el servicio público y también los enfermos institucionalizados. Vamos a hablar con el ministro en unos segundos, pero queremos escuchar ya la información, la información que repetimos. Tenemos cinco chilenos que ya tienen influenza, que viajaron desde Estados Unidos. Cuatro de ellos estarían en sus casas reposando aislados y uno de ellos hospitalizado en la clínica Las Condes. Escuchemos las palabras de la clínica Las Condes y después comentamos con la ministra. La influenza es un cuadro muy agudo de comienzo súbito, con intensa cefalea, mucho malestar general, decaimiento y fiebre muy alta. En general, pacientes llegan con 39 grados. O sea, esa es una influenza. A ese paciente debe consultar. ¿En aviones, el peligro del riesgo de contagio a personas que iban en un avión, hay probabilidad de que más personas en ese avión? Por supuesto. Existe alto riesgo que algún pasajero que no hubiera estado enfermo se haya contagiado en un vuelo de 9, 10 horas, que es lo habitual en un vuelo de hemisferio norte. O sea, la influenza del hemisferio norte ya llegó a Chile. Así es. Palabras tajantes de las clínicas Las Condes, pero queremos aclarar todo este punto con la ministra de Salud que nos acompaña en esta hora. Ministra, esa información que yo le estoy entregando salió recién, hace pocos minutos, desde la clínica Las Condes. ¿Usted tenía conocimiento de esto? A ver, solamente señalar que esto es parte del mundo globalizado en que estamos viviendo, en que realmente no podemos evitar que lleguen virus o bacterias por vía aérea, por distintas formas de cómo acceden las personas también a nuestro país. En ese contexto es tan importante esta campaña de invierno que nosotros queremos tener en nuestro país para prevenir que se extienda esta enfermedad, la influenza, en población que es de riesgo. Por eso nosotros estamos ya iniciando la campaña, el 7 de marzo, con la población que tiene que ver con los funcionarios de la salud, tanto del sector público y privado, y también con los pacientes adultos mayores institucionalizados. ¿Y por qué los adultos mayores? Porque ellos pueden ser afectados por la AH3N2 que usted decía, que es la más agresiva que estamos teniendo en este momento en el mundo. Esta mirada mundial es la que estamos teniendo nosotros en Chile, somos el primer país del cono sur que está obteniendo esta vacuna para sus habitantes. Ministra, me imagino que se tendría que producir alguna conversación o contacto con clínica Las Condes, tomando en cuenta que estos son pasajeros que llegan en avión. Recordemos las escenas del 2009 cuando llegó la influenza H1N1 y se tuvo que hacer bastante vigilancia en los aviones porque sabemos que son espacios cerrados. ¿Es una situación más compleja el hecho de que pasajeros en avión habrá que contactar, saber los vuelos? A ver, yo creo que lo más importante en este caso sería de que las personas que viajen y que estén retornando a nuestro país, que de alguna manera vengan con un cuadro respiratorio o tengan fiebre, alguna situación en la cual ellos se sientan complicados, acudan al médico para consultar si efectivamente son o no portadores de alguna enfermedad tipo de influenza y que requiriera alguna atención para que no se compliquen. Ahora, todas estas indicaciones de mayor exigencia en los aviones y todo, generalmente es algo que nosotros tenemos que tener muy presente siempre. Las personas cuando viajan a veces con un cuadro simple, que no es complejo, van con sus propias mascarillas. Son elementos que podemos también tener como situación de gestión que uno pudiera dar o sugerencias. Pero lo más importante es prevenir. Lo más importante es el lavado de manos, cuando uno está estornudando, ojalá se tape la boca con el antebrazo. O sea, son elementos básicos que uno tiene que sugerir. Perfecto. Esa es la información entonces de último minuto. Estos cinco pacientes, la ministra ha dicho que es parte de la globalización de los viajes del alto tránsito aéreo que hay entre Estados Unidos también y Chile. Y también tener en ojo que la campaña de vacunación, es bueno reiterarlos, adelanta una semana, comienza el 7 de marzo, ya el 14 de marzo las personas, hay 56% de las dosis que ya van a estar disponibles para los grupos de riesgo. Es decir, a los mayores de seis meses hasta tres años, ministra, continúe. Los seis meses hasta los cinco años, niños y niñas, las embarazadas de más de 13 semanas de embarazo, los mayores de 65 años y los enfermos crónicos. Es bueno que averigüen en la página web qué es lo que es enfermo crónico, porque hay detalles. Por ejemplo, el obeso mórbido tiene la atención gratuita de esta vacuna. Perfecto. Bueno saberlo entonces, estar atento. Si presenta síntomas y viaja, por supuesto, es chequear con un médico. Es la única forma de descartar. Muchachas. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias. Entonces, confirmar nuevamente que hay cinco pacientes que están contagiados en nuestro país, están en situación estable y están en sus casas, nos dijiste, ¿verdad? El cuatro de ellos, uno sigue hospitalizado, pero estable. Ya, vamos a quedarnos muy pendientes, más que nunca, atender a este llamado de la campaña de vacunación. Todos los años estamos repitiendo esto. Ha habido un brote importante en el hemisferio norte, afortunadamente. Se da allá primero y luego acá se puede tomar algún tipo de medida preventiva. Y a eso es a lo que convoca entonces el Minsal con esta campaña, que se inicia el 7 para el personal de salud y el 14 de marzo para todos en general y sobre todo y específicamente para los grupos de riesgo. Así que atender más que nunca se ha llamado por uno mismo y también por el otro. Por el hijo de uno, pero también por los hijos de los demás, porque ahí se va produciendo este efecto rebaño que va permitiendo que todos finalmente se vayan inmunizando, sobre todo cuando vamos a enfrentar ya el inicio del año escolar. Gracias, Felipe. Y gracias también a la ministra.